Buenos días, soy David Sánchez, director de la División de Industria y Transporte de Tecnalia. Estamos en la feria Food for Future presentando nuestra propuesta de valor de digitalización para el sector de alimentación. Son varios los años ya trabajando en diferentes proyectos en los que principalmente hemos incorporado tecnologías basadas en visión artificial para la detección de anomalías del producto alimentario y que hemos ido incorporando con otras tecnologías avanzadas dentro del ámbito de la digitalización también en términos de instrumentación, de automatización inteligente en nuestros proyectos. Hemos conseguido con estos desarrollos diferentes tipos de impactos para nuestros clientes entre los que destacan por supuesto la detección de anomalías y por lo tanto la optimización de la calidad del producto pero también en otro tipo de desarrollos hemos conseguido optimizar la disponibilidad de los equipos de producción hemos conseguido optimizar los procesos de mantenimiento de los diferentes elementos de la cadena de valor y por supuesto trabajar en términos de adecuación de la oferta a la demanda dentro del sector.